Bueno, ahí hay otro fur fur, maldita sea, me acerqué mucho, a ver, ahí voy, ahí voy, no tengo traje, así que no tengo bonos de pelea, me va a hacer carajo, ahí voy, debajo 15, 40 de cada espada, eso es poquísimo, tienen como 500 de vida A ver, mi estrategia es esperar a que me persigan, porque esos son movimientos normales, pero... ¡Ah, me atoré! Ahí, bueno, ahí la cagué, no mames, voy a pasar por los hit rookies, a ver si no la cago ¡Ah, son argopelters! Bueno ¡Ah, ya me están pegando! ¡Ah! ¡Maldito! Ya me voy Me voy a mi mina, carajo, está muy cabrón ¡No mames! Me baja 80 Con cada golpecito Tengo 560 de vida Luego los argopelters ahí jodiendo Lo bueno de vivir aquí en super oscuro es que Eh, bueno, me voy a callar porque me están matando Que salen rápido los monstruos, eso es bueno Así no tienes que estar buscando por horas a que salga un maldito ¡Ah! Ya, valió madre, me muero Llegué a mi mina Esto se supone que no debería de hacerlo porque... Si haces esto, el juego considera que estás haciendo trampa Y podría matarme permanentemente ese fur fur Entonces... ¿Qué hice? Pues esconderme en una mina Y como me rompió las piernas Pues valió madres Bueno Voy a esperar a que se quite Esa fractura Me fracturó los huesos Lo cual quiere decir que Mi bilis amarilla Se reduce a un tercio o algo así Y de por sí ya no tenía vida Entonces... Voy a esperar a que se quite Estoy utilizando una apotecario splint Que me da un bonus en la regeneración de las fracturas con este equipado En vez de un splint común Ya vine otra vez Ya sé... Ay, espérate Deja cómodo mi micrófono No mames Ni le hice nada de daño ¡Ah! Me voy a caer el hocico, güey No le hice nada de perro daño Le bajó un poquito 40 Yo con un equipamiento Con ropas normales De batallas Le bajaría como 80 o 100 De golpe Bueno, así tal vez sea exagerar Tengo 500 de humores Es un personaje más que decente Pero bueno, el chiste es que ese fur fur Eh... ¿Ves esos movimientos que hace? Pues no está volando Está embistiendo Y si te llega a pegar con una embestida Es casi 100% seguro que te fractura Si no es que 100% seguro que te fractura Y pues la fractura ya ves que te baja los biles Sí Casi me pega ahí Y caminas más lento ¡Ah, no! Y caminas más lento ¡Ah, madre! Pero si te matan puede ser una muerte permanente Si utilizas trampas como hice ahorita para matarlos De que te ocultes en un muro detrás de un muro o algo así Le bajo muy poquito Es una cagada lo que le bajo Así no puedo cazar estas madres Necesito un equipamiento más o menos decente Yo creo que me voy a hacer unas ropas aunque sean feas Con clavos y colmillos A ver que se arma Pero sí Así sin ropas está muy difícil Eh, bueno, las ropas son artefactos que equipas A ver Y que te dan bonus, ¿no? Eso está bien padre Muy, muy profundo el juego Muy deep Y bueno, esos Uy, no Mames Me da miedo, güey Pero bueno, no debería Estoy cerca de mi mina Estamos a salvo relativamente ¡Ya lo matamos! Esos güeyes son argopelters Esos de aquí Y lo que hacen es subirse a un árbol Se suben a un árbol y no les puedes pegar A ver si lo puedo matar No creo No creo poder matarlo Va a buscar un árbol Y si no encuentran árboles se desaparecen Se suben a un árbol y se desaparecen Y desde ahí te lanzan Ramas Y la única forma en la que se va a bajar Es si te alejas mucho Entonces ya va a buscar otro árbol Y pues ya maté un furfur Le voy a quitar la piel Le voy a quitar la piel Y vamos a obtener su blood Que pues son Eh Ah Estas Eh Sus patas, ¿no? Sus patas de venado Nos da cuatro Un venado normal Nos da hasta dos Raramente O una Muy raros Son más raros en los venados normales Y nos da dos cerebros También Cada furfur Y unas antenas Antenas de furfur Y bueno, les voy a mostrar cómo se ve el juego En oscuridad normal Así Así de lejos estoy yo de Providence Ven que cuando más te alejas de Providence se hace más oscuro Así de lejos estoy Estoy casi en el muro invisible de la izquierda del mundo Y bueno, esta es mi colección de furfurs Que algún día usaré su carne Cuando tenga un buen cuchillo Y la neta sí me voy a hacer un mejor traje Porque no puedo cazarlos así Sin un buen traje Bueno, vamos a poner Su piel a secar Para Vender Vender el trofeo De furfur Que nos da como 500 400 De silver Algo así Y Vamos a guardar Sus antenas ¡Ay! Yo creo que me voy a fumar Sus antenas Pero no sé si tenga piedra Aquí Creo que ni piedra tengo Necesito Hacerme una piedra Una grindstone Estas Pero Ocupo 5 De granite De granito Y Aquí hay una piedra de granito Pero acabo de ver un Quetzalcóatl Es ese de allá Ese de allá Es una serpiente Esos son monstruos de darkness ¡Ay! Necesito Necesito esto Aquí Como ven no tengo nada En este mono Necesito 3 de estas veas Y hacemos Una piedra Como que me quiere pegar Como que ya me vio El Quetzalcóatl Y me va a estar persiguiendo Entonces me regreso A mi base Esta por cierto Es mi base ¡Ah! Ya me está pegando Pero es una serpiente normal ¡No mames! Se están pegando allá Los conejos Y las serpientes Ok No me hizo daño Tengo esta cosa La voy a llevar más acá A mi casa Porque Acá arriba No me sirve de nada Ya No chingues Un desmadre Bueno a ver Voy a quitar los filtros Porque se ve bien Culero Pongo las piedras ¡A la madre! Son 5 de granito No 3 ¡Maldita sea! Como ven el pinche cielo Está glitchadísimo Está feísimo No sé cómo la pudieron Cagar tanto Creo que el juego Mientras más años pasan Más buggeado Está más horrible A ver ¿Cuántos? 3 2 Bueno El chiste es que Los conceptos están muy bonitos Eres un explorador Del nuevo mundo Y Y ya saben Bueno ya lo expliqué Como hace un chingo de tiempo Está padre Me gusta este juego A veces Después se pasan de estúpidos Y por ejemplo Tiene sus detalles ¿No? Ese maldito cielo ¿Qué güey? No jodas Está bien feo Pero hay cosas muy Muy padres Muy profundas Del juego Mira una rata Allá No me atacan Porque pues Soy una bruja ¿No? Mi personaje es una bruja Es una witch Entonces yo Nada más puedo Vivir en la oscuridad Porque No No me hace daño Vivir en la oscuridad Pero A un personaje normal Si le hace daño Si estuviera viviendo aquí Un personaje normal Ya se le hubieran Drenado los Humores Las barras De 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 stats aquí Entonces Está bien loco Este juego Ya poco a poco Iré comentando Aspectos acerca De la brujería Si Si me da la gana ¿No? Aquí está El menú de brujería No lo pueden ver Porque es secreto De estado Ese pedo Pero el chiste Es que si yo agarro Mis antenas De furfur Que están aquí Y las convierto En smelling salts Que son esas de acá Estas son medicinas Si tú Te enfermas Esta es una medicina Que la cura Y Si yo agarro Estas antenas De un furfur Endemoniado De la oscuridad Del diablo De satanás Y lo intento Volver medicina En vez de ser Smelling salts Se vuelven Satan salts Sales de satán Y Si tú te fumas Esas Corres más rápido Por como Cuatro horas O así Pero Son como droga Entonces La próxima dosis Que te tomes Te va a durar menos Y eso sube Exponencialmente Así que Por ejemplo Como en cinco dosis Si la primera Te duró cuatro horas La quinta Te va a durar Como veinte minutos Y así Hasta que no te duren nada Y tengas que esperarte Porque ya Cuando Se te acaba El efecto Tienes que pasar Por un periodo De abstinencia Y ese periodo De abstinencia Pues va a durar Luego que La cantidad de sales Que te hayas fumado O inhalado Y puede ser como Hasta de Doce horas A un día completo Eso quiere decir Un día completo Sin poderte mover O moviéndote Muy muy lento Entonces La mayoría de gente Lo que hace Es dejar a su personaje Conectado Para Que se pase ese tiempo Y está ahí Tu personaje en línea Consumiendo recursos Del servidor Y así Y eso es todo Por este video Adiós Adiós